Queridos amigos, estamos iniciando una campaña Mis amigos van a presentar como es el título de la campaña Sebastián y Enlito van a presentar como es el título de la campaña La campaña que estamos lanzando en este momento es La hoja de coca no es droga Este es institucional, un mil de institucional Pero como no contamos con recursos oficiales No somos como la de... No se aboludo, no es roja No se forro, no se forro La nuestra es más humilde La hoja de coca no es droga Enlito va a explicar las propiedades medicinales de la hoja de coca Que son muchas Y por lo tanto se va a hacer La bolsa que va a explicar lo que afecta en el mal de altura Pero por lo pronto Podemos llenar a decir que es Es institucional en el artigano como algo medicinal Y como para variar el hambre La altura Y el desgaste que tiene la gente El desgaste que tiene la gente es muy castigada Aparte hay un hecho para marcar Los ingas construyeron el imperio más grande Que conoció Sudamérica Adorando la hoja de coca Nosotros abramos la plata Y nunca pudimos salir de la frontera nuestra Así que Tendríamos que empezar a dar un poco más bola Yo creo que sí La verdad sí Yo creo que sí Claro No existía ni un montón Yo le dije ahí Ni nadie En esa época En la época de la tinta Pero bueno Gran parte de la riqueza europea Se construyó De este continente Quizás dejaban su vida En parte gracias al estímulo Que le daba la hoja de coca ¿Está bien? Copio Ya Una coqueda grande Una coqueda grande Estamos en esta cruzada muchachos amigos La hoja de coca No es droga Una creación del amigo Alan Muy buena Muy buena El arte está con vos Las dos son hojitas Muy bien La hoja de coca no es droga Lo que es droga Es lo que hacen una manga Tú una manga de delincuentes Sí Que la procesan Que la procesan Y que dan una sustancia Nociva para toda nuestra juventud La ganancia está en otros lugares Escuchame Queremos agradecer a la gente del CI De San Sardón de Cocuy Que nos mandó la watch Gracias Muchas gracias Cocuy No sé lo que estoy viendo La hoja de coca no es droga Y la hoja A la mierda reaccionarios Me la suda todo lo que puedas ladrar Siempre me la libertad Mi libertad Seguiré en mi condición de radical Gritaré nazis nunca más Seguiré en mi condición de radical Gritaré nazis nunca más A la mierda reaccionarios Me la suda todo lo que puedas ladrar Siempre me la libertad ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! CC por Antarctica Films Argentina